Silencio Tus ojos y tu piel Aún sin despertar Y aún ruego Que el frío amanecer Me enseñe a respirar Te miento Recuérdame Se quema la ciudad Me pierdo No esperes, búscame Se quema la ciudad Se quema la ciudad Se quema la ciudad Se abren los ojos a la tempestad Susurran las vidas Viéndonos pasar Camina deprisa No te quedes atrás Sácate este miedo Salve el vendaval Construye la vida Que quieres crear Siguiendo otros pasos Nada malo va a pasar Soñando Despierto Soñando Despierto Nada malo va a pasar Hoy es un día miedoso Por no poder obrar Y cuando a la acción me entrego Es el miedo a fracasar Miedo a romper los lazos Miedo a seguir atada Miedo a todo y a la nada Miedo a la paz Miedo al sollozo Miedo de todo un poco De un abrazo De un mazazo De una liebre Y del parnazo De usted De mí De todo Miedo al agua Y su corriente Miedo de toda la gente Miedo de caer por un barranco Miedo de pecar si cuanto Miedo de mirarte a los ojos Y que mires a los míos Miedo de sacrificar bollos Miedo de llorarte a ríos De romper asfaltos Y hasta de andar en zancos Miedo del frío y del hambre Miedo hasta de un calambre Miedo del no retorno Miedo de no tocarte Miedo del verde en el llano Del obelisco y lo plano Miedo de lo picante De lo que tiene talante Es el miedo en el sollozo En lo oscuro y lo zangoso Es un miedo que no para Que se me queda pegado en la cara Es un miedo por un rato Que yo distraigo barato Ha sido un día miedoso Ha sido un día desastroso Ha sido una voz de alerta Para abrir una compuerta Ha sido un día vulnerable Para cualquier mortal Hasta para el indomable Cuando uno percibe el mal Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!